¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta con Grendtresland Pues bueno, vea, me puse un nuevo aspecto, este es el aspecto de Navidad Porque como ya es Navidad, bueno, una Navidad muy maluca porque hace hambre Y como dije en el capítulo pasado, vamos a ir a pescar para poder comer pescado Y los malditos botones que me trolearon, esa vez sí fue muy estúpido porque no me di cuenta Pero bueno, voy a venir aquí y voy a pescar, me hace falta, a ver Voy a subir un poquito Vamos, ahora es que me sale un palito de madera Vamos a un pescadito, bien pescadito Bien, y también es que veas que yo tengo que aprender a jugar Minecraft Porque dígame, ¿a mí de qué me va a servir esta vaca? Pues me va a servir para comer, la necesito Necesito mucho alimento, tengo que aprovechar todo No tengo que tener compasión, lo que importa es que yo tenga que sobrevivir Ok, y sabe que estos cultivos ya me están encabronando un poco Así que los cultivos a mí no me sirven, lo que necesito es matar pollo, lo que sea Con tal de conseguir comida Voy a sacrificar a los pobres animalitos Bueno, aunque ellos se vuelven a regenerar, es que ellos no mueren porque se vuelven a regenerar Eso es un milagro, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Es que veas que estoy pobre, es que también tengo que ir por mucha madera ¿Qué me pasa? Tengo que dejar de ser holgazán Esta serie hay que ser serios en esta serie, es que falta de respeto Vea, con esta carne ya me alimentó todo ¿Cómo me voy a morir por esta bobada, no? O sea, ¿yo qué he estado haciendo todo este tiempo? Tanto tiempo que ha pasado en Gren Tresland Y mira, y sigo siendo el mismo Pero de ahora en adelante tengo que cambiar De ahora en adelante ya soy navideño Y la navidad es una cena Porque voy a comer carne, uy, carne frita Apuesto que es mi primera vez comiendo carne en Gren Tresland Es que así es como hay que comer y comámonos un poquito esto para así, vea, curarme todo Es que la vida aquí en Minecraft es fácil Yo me la hago difícil Yo me la hago difícil por holgazanear, ¿no? O sea, y por cierto, como ya no es Halloween Tengo que quitar esa calabaza de allá Tengo que crear un árbol de navidad Voy a hacer lo posible Pues bueno, acá tenemos un pico de piedra ¿Y sabe qué? Vamos, pues vea, yo tengo un hacha y la tengo que aprovechar Porque es que están naciendo árboles Tengo que coger muchos brotes Hoy tengo que... Hoy yo no sé qué comí Pero es que la verdad es que me tengo que animar en esta serie de Gren Tresland Es que sí Bueno, ahorita les voy a mostrar una imagen de... De la semilla de este mundo para que vean y puedan jugar Si se antojan de jugar en este mundo, les muestro las semillas Es que mola mucho Bueno, ya tengo 10 Creo que con esto... Con esto basta Vea, y además tengo un barco para pescar ¿Por qué lo voy a dejar abandonado? Me sirve para pescar y navegar por ahí como... No sé, nuevas aventuras, lo que sea Esos brotes luego los cojo Primero, lo primero Necesito hacer carbón No, no, es que carbón La mitad lo voy a utilizar para hacer cofres, la verdad Pues bueno, hay que entrar aquí Pues bueno, todavía queda tiempo Necesito calentar aquí lo que se pueda Vamos a coger la mitad de la madera Pero me tengo que apresurar Porque es que necesito avanzar rápido Vea toda esta piedra Toda esta piedra me sirve para seguir haciendo los tejados Yo dije que los iba a hacer de... El techo doble, pues lo hago doble Le hago una segunda capita Y verás que así me va a ir mejor Pues bueno, vamos a cubrir toda esta zonita por aquí Porque es que ya estoy cansado de estar... De estar sin hacer nada en Gren Tresla, ¿no? Es que... Bueno, al menos vea que en los capítulos Vea que ya en los últimos capítulos Yo ya he avanzado en Gren Tresla, ¿no? La semilla es... 18, 92, 09, 68, 43 A ver, yo miro si con la hacha es que se quita esta calabaza Ah, sí Se quita muy rápido Es como cortar madera Ah, pero es que eso me ilumina No, ¿sabe qué? Yo prefiero colocar las antorchitas mejor, sí Colocamos una aquí La otra acá es que se me olvidó Vea, todas las ventanas están cubiertas Todo va muy bien en esta casa Lo que necesito es avanzar El último capítulo Yo no sé, es que en el último capítulo Ingerí drogas, ¿o qué? Porque es que no vi esto, o sea Es que esto se nota Bueno, lo de ingerir drogas es mentira No se vayan a creer ese cuento A ver Necesito esto acá Bueno, la madera, la madera O sea, es que esto ya se hizo ¿Sabe qué? Es que... Es que lo siento Si no cogí mucha madera Los árboles son muy pocos Pero ya voy a ir a coger más Toda esta piedra que me sobró La tengo que utilizar La voy a guardar Para después utilizar la buque ¿O no? Bueno, ¿sabe qué? Lo voy a utilizar aquí Aquí para que esté más acogedor Ah, la cama ¿Cómo voy a dejar la cama ahí sin techo? Que es que cuando llueva Yo no me quiero mojar Tengo que ir a buscar hierro Vea, donde hay una... Donde encuentro una cueva Encuentro mucho hierro Pues bueno Y sabe que Vea, toda esta madera Hay que procesarla De una... Así bien Vea, con 20 Yo me puedo hacer dos cofres Y es que necesito más cofres Porque se me está llenando O sea, ¿qué me está pasando? Tengo que despertar Ya no repito más Ya desperté Desde que estoy jugando En un mundo En solitario Claro, ahorita Digo, en un capítulo De mi video Lo muestro Vea, como está de vacillito Aquí arriba voy a... Por el momento Voy a meter de estas armas Estas armas que están Como dañaditas Yo voy a tener Tres cofres No, tres cofres Pero esos cofres Es que necesito hacer Una zona de cofres Una zona completa de cofres ¿Y sabe dónde la voy a hacer? La voy a hacer justo... Vea que voy a hacer un muro Y acá esto va a ser bien altico Y al ser bien altico Ahí me van a caber como... Ah, como cuatro No, si va cuatro Sí, eso va a ser una zona de cofres Eso, pero hay que avanzar rápido Hay que avanzar Tenemos esto aquí Para recordar esto Para no gastar lo que de pronto me... No, que me va a servir Bueno, acá ya se está haciendo eso Hay que ir por más madera de una A ver, abramos acá Bueno, les voy a decir una cosa Que no les he dicho Yo uso un bot Pero ese bot se llama... Es mi canal secundario Es que canal secundario Es un canal antiguo Que yo dejé Borré todos los videos Porque no me gustó ese canal Fueran tres motiones tuyos Es un canal... Uy, ¿quién llegó? Abuela, estoy en video Necesita la cobija Ah, la sabana Ah, cójala No me preocupes Ah, tiene que cambiar la sabana No, pero me puede esperar Sí Espérame, espérame Mi abuela Ahorita la quita ¿Cuál es la prisa? Mi tío llega a las seis Perdón por la interrupción Pero es que mi abuela entró Me entró Y es que para coger la sabana Apuesto que ahí me... Me pudo arruinar el video Pero bueno Cambio de audio Algo así Tengo que entrar a la casa Porque los enemigos... Porque es que yo debería luchar No, debería luchar Es que no sé No me la quiero jugar todavía Lo que importa es que avance Eh, yo no había cogido madera Ah, no, no he cogido nada Bueno, sabes que lo mejor Es que duerma, sí Lo mejor es que yo vaya a dormir aquí No, dormir, dormir Prefiero dormir Sí, también tengo que cubrir los... El tejado por acá A ver Todo esto Todo esto va tomando forma Listo También agregar antorchas Agregar antorchas Que una vez me encontré Con monstruos aquí adentro Y eso no me moló Es porque no puse antorchas Vean, necesito más piedra Bueno, vamos pues ahora sí Por manera Bueno, lo que lo... Lo que les estaba diciendo Antes de la interrupción Era que el canal juega Entre Motión Studio Y ahí me suscribí a este canal Solo para tener un suscriptor más y ya Yo no uso más voz Nada más Otras personas se suscriben y ya Pero Yo no quiero tener un perfil Un perfil tan alto No me gusta Pues bueno Vea este árbol de acá Mola Este es diavedule Este lo voy a utilizar Para... Escucho una araña por ahí Una araña Si quiere le subo Para que escúchame Para que escuche mejor Es que por qué hablo tan mal Un cerdito Y un conejo Creo que ya... No sé No sé si vi bien Pero... ¡Ay, la araña! Con el hacha Con el hacha Con el hacha Con el hacha Uy Eso es desconsideración No me dio nada Pero bueno Es que Lo de Navidad De gratis ¿Qué es esto? Por Dios Vea, necesito también azúcar Y todo Vea esa caña de azúcar Abandonada Debería coger Y plantar Vea que Ya me nació más Tengo que aprovechar Todo eso Todo lo que me da la naturaleza Se aprovechan Minecraft ¿No? Eso es algo que tengo que Tener en cuenta Vea Así Vea Así Ya se van Van creciendo más Y más Hasta que llueve Es que Madre mía Listo Ya me quito la lluvia Bueno Se está laggeando Se está laggeando Con cinco ya me va Para carbón O sea que ya puedo Calentar más piedra Es cierto Más roca por ahí Porque es que La casa la necesito rápida Porque es que Yo no sé que estoy A ver Listo ya Así Necesito calentar más piedra Aquí a ver Necesito más carbón No No Así Vea Así Caliéntate carbón Rápido Que no me queda tiempo Ya se me acabó Todo ese carbón Ave María Pero es que Esto se acaba rápido Joder Es que no hay No hay árboles Casi en este mundo Estoy pobre de árboles Necesito ir al bosque Y talarlo todo A ver si encuentro un bosque Que es que yo no he explorado Nada en este mundo Pero nada Chico Nada Pero bueno A ver Yo miro Por cierto Les tengo que decir una cosa Ya voy a terminar el video Después de que se caliente esto Ajá Porque yo sé que el video Ya está muy largo El tiempo pasa muy rápido En la vida Y eso Y ya nada más Espero que esto se caliente Mientras esto se calienta Les digo que Feliz Navidad Este año ya se va a acabar Pienso hacer momentos divertidos En el canal Pues bueno Aquí me despido ya Gracias por ver el video Y aquí se despide Juegan tres gameplay Adiós Gracias por ver el video